Hoy en Farmacius.com os presentamos The Allot Duo, un producto para el tratamiento del ojo seco desarrollado por laboratorios CIC. Se trata de una solución acuosa que ayuda a mejorar síntomas como la sequedad ocular, la irritación y las molestias, mejorando la sensación de anilla o cuerpo extraño en el ojo, a la vez que protege la zona del lagrimal y crea una película protectora que mantiene la hidratación constante en el ojo. Recomendado en personas con ojos secos, personas que fuerzan mucho la vista como estudiantes y personas expuestas al viento, aires acondicionados o al exceso de sol. Además, alivia en caso de pasar mucho tiempo frente a pantallas. Sus componentes son Trehalosa, un disacárido presente en plantas y animales. Este compuesto también permite la protección y la estabilización de la membrana celular y funciona como antioxidante. Y Aluronato sódico, un disacárido presente naturalmente en los ojos que permite la lubricación e hidratación natural de estos. De Allot Duo se debe utilizar siguiendo una serie de pasos. 1. Lava y seca tus manos. 2. Evite que la punta del envase entre en contacto con tus ojos o párpados. 3. Tire con cuidado del párpado inferior hacia abajo, mira hacia arriba y aplique una gota del producto en el saco conjuntival. 4. Cierre el envase después de utilizarlo. Se recomienda aplicar una gota en cada ojo entre 4 y 6 veces al día. Pueden utilizarse también en caso de llevar lentes de contacto. No es apto para niños y en caso de hipersensibilidad se debe suspender su uso y consultar a un médico. 5. De Allot Duo en envase multidosis. Lleva un dosificador de doble membrana que permite una dosificación exacta para cada ojo y que bloquea la entrada de gérmenes, pudiéndose emplear durante 3 meses desde su apertura a la vez que se regula el flujo de gotas evitándose la pérdida del producto. Es recomendable que una vez abierto el producto se use antes de 3 meses. Y recuerda si quieres comprar de Allot Duo para mejorar la sequedad ocular, la irritación y las molestias de tus ojos, está disponible en www.farmacius.com. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo.